Me rompe el corazón verte llorando Pero entiende que es mejor dejarlo así Esta situación me estaba ahogando Y yo corté tus alas por vivir Una ilusión que nos dejó Este sentimiento, este dolor No creas que he olvidado las promesas No creas que fue un juego para mí Los sueños se nos fueron de las manos Y no pude aferrarme más a ti Perdóname, no sé qué hacer Para curarte este dolor Y no pude aferrarme más a ti